Porque no sé si recordarás esto de hace un par de semanitas, mira. ¿Estás preparado? No. Tres, esto no lo he hecho nunca, por cierto. Dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Más flojo. Espérate, espérate, que está en el sol y tú mirala. ¡Elo lleva! Joder, qué tarde lleva. ¿Has visto, no? Sí. A mí me dolió bastante, vi luces azules, luces de colores, parecía que me había injertado un calidoscopio en el ojo. ¿Qué pasa, que no sabes perder o qué? No, no tengo yo muy buen perder, soy el mauriño de los juegos, ¿entiendes? Entonces, llevé mal aspecto a mi casa, la gente le decía, perdona, ¿sales más que Winnie Houston? Y digo, no, es que vengo de echarme huevos en la cabeza, entonces he ideado un juego nuevo. Que se llama ¿Cuánto sabes del programa? ¿Y en qué consiste ese juego? Atención. Tenemos... Aparte de que a algo nos exponemos, ¿no? Porque he visto que has vuelto a traer el uniforme de mojarse o de mancharse. Es correcto, chubasquero de calidad. Tenemos aquí cuatro de nuestras azafatas. Gracias. ¡Gracias!